Y lo que quisiera es centrar el asunto, porque vamos a permitir dos cosas en lo que estamos tratando hoy. Vamos a permitir que en el futuro hablemos de si se le debe otorgar una ayuda o no al mundo de los toros, pero yo creo que también que lo que deberemos hacer aquí es hablar si realmente se debe permitir o no el mundo taurino. Y nosotros decimos que sí, estamos a favor, vamos a votar a favor, debatamos del asunto, pero debatamos del fondo del asunto. No hagamos política nacionalista, no usemos a los toros para enfrentarnos, no hagamos demagogia, señor Vox, ni sentimentalismos. Aquí hay que hablar de una cosa bien concreta, ¿tienen los animales derechos o no los tienen? Y yo, no sé usted, afortunadamente tengo un referente ético, me siento muy contento de tenerlo. Voy a citar a Sabater, que me parece una persona bastante importante, porque el problema, el eje del problema es ese, ¿tienen o no? De eso es de lo que hemos de hablar, ¿tienen o no los animales derechos? El problema sería eso, si los tienen y considerar además la defensa de sus necesidades y su bienestar como parte de nuestras obligaciones morales. Bien, en principio, estrictamente hablando, los animales no tendrían derechos a la par que tampoco tienen obligaciones. Y ya que al carecer de libre albedrío y capacidad de decisión, no podríamos considerarlos sujetos éticos capaces de discernir entre el bien y el mal. Por lo tanto, señorías, el tema de la libertad nos separa de los animales. Sin embargo, la capacidad de sufrimiento y la percepción de dolor establece una continuidad entre animales racionales y animales irracionales. Esa continuidad no transforma a las bestias en nuestros iguales éticos, pero sí nos obligaría a considerar sus padecimientos y a velar por su bienestar. Señorías, todo contrato implica igualdad entre las partes. Con los animales no puede haber contrato, este es el fondo del asunto. Solo puede haber trato y, desde luego, todos deseamos que ese trato cada vez sea mejor. El maltrato a los animales no es un atentado ético, no viola ninguna obligación moral para con ellos, pero sí que es cierta una cosa, degrada, señorías, nuestra humanidad. Nuestra brutalidad con los animales, ojo, y en esto creo que se está haciendo mucha hipocresía hoy, con todos los animales, no solamente con los toros, también con los que utilizamos y a los que sacrificamos en los mataderos, también incluso con los animales domésticos. Nuestra brutalidad con todos los animales nos hace menos humanos, nos predispone a ejercerla con nuestra especie. Pero lo cierto es que ni los toros ni el resto de los animales tienen siquiera dos de los que son nuestros derechos fundamentales. Uno es el derecho a la libertad y otro es ese tan importante, del que también estamos hablando hoy aquí, no nos olvidemos, que es el derecho a la vida, no los toros, pero repito, tampoco las vacas, las gallinas, los corderos, no seamos hipócritas.